Hoy no más Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuanto es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye mija Por donde quiera que vayas iré Con una venda en los ojos Porque te amo Te amo Te amo En la tierra No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de su Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo Prefiero morir junto a ti A no verte Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti Veo que te sueltas Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada A un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti Y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada A un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te soñado más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Mira a mis ojos Y verás Que siento por ti Explorar En tu ser Me hallarás No buscarás más Dime 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 Sientes Mi calor Y que Correspondes Mi amor Sabes Que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira a mis ojos Mira a mis ojos Y sabrás Que nada te ocultan Soy como tú ves Tómame Quisiera 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 Poder Poderte Lograr Dime Que Sientes Mi calor Nada quiero Más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Yo le llamo Y la intenté besar Mi vida Eres tú Y solamente tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida Eres tú Un día más Se llena de color Y tú vendrás Llenándolo de amor Ya no me preocupo Al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo Que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dando Amar como antes Amarte a la antigua Eres lo que a mi vida Te ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Porque las cosas de la vida contigo Se vive vigor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos La pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre Y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene